great news what the dacia sandera y nos voy a explicar cómo desmontar la radio de un dacia puede ser un logo puede ser un sandero prácticamente todos tienen la misma forma en la consola central en este caso ya tengo cambiado la radio pero es algo que no influye porque si tenéis la radio de casa será del tamaño de la radio está unido al marco o bien de un tamaño más pequeño parte central y luego sería todo el resto negro con lo cual sería exactamente igual de grande para ello lo que tenemos que hacer es aquí de abajo hacia cita tiramos un poco acá bien pues lo dicho tenemos que dejarnos de aquí abajo mejor aquí un poco hacer pestaña o cuidado siempre de no romperlo es lo más complicado y más la da igual que sea la primera la segunda vez es difícil de sacar pero escucho un clic de abajo ya no me está ya ha sacado yo simplemente por un lado lentamente vamos sacándolo así con cuidado siempre así y listo ya por aquí arriba ya está pues ya saldría siempre con mucho cuidado dato muy importante ahora donde lo hemos sacado todo es desconectar esto para ello tenemos que pulsar aquí debajo aquí justo hay una pestaña justo aquí detrás de esta solapita y saldrá esta pestaña es un tipo que guarda hacia adentro así y luego tira para afuera y